Bates naturales que hay en una zona tan importante como esta, que sin embargo, me la comí. Hay en una zona tan importante como esta, que sin embargo, me la comí. Me comí la misma. Bates naturales que hay en una zona tan importante como esta, que sin embargo, me la comí. Me comí la misma. Proteína pura. Tan importante como esta, que sin embargo, me la comí.